Aunque no quieran, las mujeres dedicadas a la venta de comidas que están ubicadas actualmente en la antigua escuela número 1, en la parte de afuera, van a ser reubicadas al interior. Han sido construidos locales por parte de la Alcaldía de Buenaventura. Así lo estableció la Oficina de Control Físico. El Jefe de Control Físico de la Secretaría de Gobierno, Ángel Antonio Olmedo, explicó que es un hecho que las vendedoras de jugos y comidas ubicadas en las afueras de la antigua escuela número 1 sean reubicadas y que para ello ya se hacen las adecuaciones en el lugar a donde serán trasladadas. Pero hemos venido mejorando ese sitio con el objetivo de organizar esas ventas que de alguna manera esta administración sacó de la antigua galería y algunas vendedoras que están ahí en el espacio público de la misma escuela número 1. Las condiciones sanitarias en el sitio no son las mejores, dijo el funcionario. De muy mala presentación, tanto para los turistas como para todo el mundo que converge en ese espacio. No nos olvidemos de que por ese espacio pasan más de 6.000, 8.000 empleados que laboran en la sociedad portuaria. Es un punto estratégico. Explicó que en la plazoleta, al interior de la antigua escuela número 1, habrá un ambiente propicio para que los clientes lleguen a este lugar. Que ese espacio sea un espacio social donde converjan los empleados, los turistas, tomen alimentos, se recreen en la plazoleta. Es darle un ambiente apropiado, lo repito, a todo este espacio para que esas ventas se incrementen de alguna manera y tengan una mejor presentación. Se les está haciendo unos lavaderos, se les va a arreglar la acometida de agua. Es buscarle condiciones. Aseguró que su despacho actúa conforme a como lo ha solicitado la justicia ordinaria cuando se invade un espacio público y que el diálogo con las vendedoras ha sido constante para el traslado previas notificaciones. Vuelve la premiatón de gases de occidente. Los usuarios deben estar al día en el pago de su facturación y así podrán ganarse cada cuatro meses un carro o una moto. Aplican condiciones y restricciones. Gases de occidente, tu conexión con una vida mejor.